Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un borrado general en nuestro celular marca Alcatel el modelo es el 5025G, para hacerlo vamos a insertar la tapa, vamos a oprimir el botón de subir volumen y por último el botón de encendido, en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuar manteniendo el botón de subir volumen, soltamos soltamos botón, vamos a seleccionar nuestro idioma, en mi caso es español enseguida nos vamos a desplazar con el botón de bajar volumen a la opción llamada borrar datos, reiniciar valores y botón de encendido nos vamos a desplazar a la palabra yes y botón de encendido y como ven comenzará el borrado, enseguida nos vamos a desplazar a la opción llamada borrar partición de la caché y oprimimos el botón de encendido ya se ha borrado y aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo el botón de encendido listo gente de esta forma se hace el har reset o borrado general en nuestro Alcatel de modelo antes mencionado, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal y no olviden activar la campanita para que reciban todas mis notificaciones de mis nuevos videos ya que trato muchos temas que les pudieran ayudar en sus problemáticas bueno gente saludos a todos y hasta la próxima